El ébola es un reto para la salud mundial y eso nos lo explicará un poco más Peter Tinnemann, médico y epidemiólogo en el Hospital Clínico Charité en Berlín. Bienvenido, herzlich willkommen. En el informe acabamos de ver un laboratorio rodante que podría ayudar en las regiones afectadas por el ébola. ¿Será esto eficiente? Me parece muy positivo que en Alemania se intente mejorar el diagnóstico de enfermedades en zonas remotas, pero veo difícil que los laboratorios móviles ayuden a conseguirlo. Hay que pensar a largo plazo y para ello hacen falta laboratorios sobre el terreno, ya que un laboratorio rodante se marcha al cabo de un tiempo. Usted ha trabajado en África y conoce la situación. ¿Cómo podemos asegurarnos de que en Alemania no hacemos planes que luego no tienen aplicación práctica en esas regiones? Decía usted que el laboratorio rodante quizás no sea una buena idea. ¿Qué se necesita realmente en África? Lo más importante es colaborar con colegas y expertos que procedan de los países a los que se destina el equipamiento. De esa manera puede adaptarse mejor a las necesidades de la población local. ¿Qué es lo que más falta? Falta una formación adecuada, falta gente formada y faltan colaboradores dentro del sistema sanitario que sepan cómo combatir las enfermedades. ¿O cómo construir centros de aislamiento? En teoría saben hacerlo y en la práctica también, por supuesto, pero para eso se necesitan recursos. Esto es ahora mismo un gran problema en el oeste de África. Allí muchos colaboradores sanitarios han muerto y muchos otros se han infectado. Hacen falta recursos y material de protección. La comunidad internacional ha tardado en reaccionar. Ahora contribuye con personal y fondos. ¿Pero es suficiente? Esa es la esperanza que tienen todos. Los datos muestran que la epidemia aún no está bajo control. Pienso que es vital, además de los recursos, emplear mecanismos de control para evitar el contagio de un paciente a otro. Y parece que eso no está todavía bajo control. Aislar a los enfermos de los sanos. Exacto. La cuarentena es fundamental para el control de las epidemias. En Berlín comienza dentro de poco la cumbre mundial de la salud, en la que numerosos expertos debatirán, entre otras cosas, sobre el ébola. ¿Ayuda en algo tratar este tema en un evento de esta clase? ¿Es importante que haya expertos de la ciencia, de la sociedad civil, que puedan decir a la política lo que es necesario. Un evento así contribuye a ello. Se necesitan, por ejemplo, medicamentos contra el ébola, que aún no existen. ¿Por qué? Una vez que se ha dicho lo que hace falta, es muy importante que se cumpla. Y aún no existen vacunas ni medicamentos eficaces contra el ébola. Creo que el sector farmacéutico participa en esta cumbre. Hay que dejar claro que necesitamos medicamentos contra el ébola, que ya se deberían haber desarrollado antes. Esperemos que el sector tome medidas. Gracias.